Ni habéis de las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un dejabo que nunca hay de asustinar Mejor me quedo solo y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el fuego, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, potrecía total ¿Quién puede alabar el amor y deféndelo? Quiero levantar la mano por favor, quien puede alabar del dolor Voy a la fianza, pa' que salga de mi corazón Si hay más verde amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recorrente, quiero mover con mi mente, pa' volverme a encantosar Una historia repetida, solamente un dejabo que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede alabar el amor y deféndelo? Levanta la mano por favor, quien puede alabar del dolor Voy a la fianza, pa' que salga de mi corazón Si hay más verde amor, si hay más verde amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo ¿Quién puede alabar del amor y deféndelo? Que levanta la mano por favor, quien puede alabar del dolor O de la fianza, pa' que salga de mi corazón Si hay más verde amor, te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo